La rama de adelantamiento para Isidoro San Justo Último metro para Isidoro San Justo antes de la salida Y vemos el rodar de la escuadra Cántabra Isidoro San Justo Salida para ellos, ocho vueltas para el final de la crono para Isidoro San Justo Primera vuelta Mirá va la una varóーレ Dessi Dessi No Dessi 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 Ali my Joy Our Nano Donate Adoo Dessi You Ey Solo quedan 5, pero que van aguantando muy bien. Si, si, si. Bien, copernetrados. 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 Para Isidoro Sanjusto vamos a ver los últimos instantes antes de pasar por la línea de meta para Isidoro Sanjusto. La escuadra cántabra que busca, busca, busca el mejor tiempo. Batir el 8-23. Impresionante del conjunto de joyerías. Bien, copernetrados. Y ahí está.